¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero todo excelente el día de hoy. Hoy es viernes, final de mes, y estás esperando que cerrara el mercado para darle el análisis del día. Entonces, ¡vamos por ello! Te recordamos que esto no es una asesoría financiera. El contenido de este canal es totalmente informativo, educativo, y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir. Recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero. Mucho éxito. Por cierto, está al lado. Recuerda que tiene la promoción del curso básico en 9,36 dólares. Precio económico que te va a enseñar a ser totalmente rentable. Ahora bien, si quieres estar con los grandes, con el equipo de Canics, para que te haga mentoría, o solamente el conocimiento completo, que siempre estamos agregando mucho más contenido y te damos buenas estrategias, oye, es muy atractivo, ¿no? 149 dólares, eso sí, por este mes. Nos queda hasta el viernes, así que aprovechalo. Como son los vencimientos de opciones, también es el vencimiento de la promoción. Como les comentaba, amigos, aquí vamos con el análisis del día. ¿Y sabe con qué empezamos? Con el índice de miedo y codicia. Aquí está nuestro índice de miedo y codicia. Ya estamos en 21 puntos. En 3 minutos va a actualizar. Ojo, vamos a verlo después de que ocurra. Yo creo que va a estar un poco más alcista. De que ocurra el cierre de hoy. El cuadre este que diga todo lo que es nuestro análisis del día. Vamos a ver otra vez hasta qué puntos van. Pero ya vemos que estamos en 21 puntos. Lo mínimo que hemos llegado, ya les dije, son 20. Así que, bueno, ya saben cómo está el mercado. ¿Alguna noticia relevante? Pues no. Podemos aprovechar para ver el calendario para la semana que viene. Realmente que no lo he visto. Vamos a ver qué tenemos relevante, amigos. Próxima semana. Gracias. Porque solamente me sale hasta el martes. Próxima semana, del 2 al 8. ¿Será que no hay más nada relevante? Ok, aquí sí me está saliendo. Gracias a Dios. El PMI por lo que estamos viendo. Algo adicional. No venta minorista. Las nóminas no agrícolas. Ya sabemos que tiene volatilidad, pero siempre vuelve al punto de inicio. Índice manufacturero. No, no puedo decir algo así tan relevante que necesitamos un informe de empleo. Esto es importante realmente. Importante porque si está positivo. Saben que supuestamente puedan aplicar un poco más de fuerza. Ya que aguanta el mercado. Ok, entonces ya saben lo que tenemos para la semana que viene. Ahora bien, ¿qué tenemos en los vencimientos de opciones? Para el próximo viernes estamos posicionando el 21.000 en su mayoría. Y el Max Pay en 19.000. Vamos a ver a final del mes. ¿Cómo está el final del mes? Apenas tiene 755 millones. Que uno dice que hay apenas, pero es bastante. Posicionan los 20.000 y en su mayor parte está 22.000. Es decir, que la mayoría de la gente piensa, ¿qué es esto? 500.000. Ah, no 50.000. Igual, bueno, la gente está fumada. Como les digo, la mayoría de la gente piensa que sí, el mercado podría estar en el alciste en octubre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver qué ocurre exactamente. ¿Aquí cuánto está el del viernes? En 487 millones de dólares. En fin, vamos con el índice del... ¿Y qué miedo y codicia? El índice del dólar. Disculpen, aquí vamos. ¿Cómo quedó? Quedó tranquilo. Ojo, mantendría las posiciones. Lo que haría es modificar las velas. Y listo. Pero del mismo punto de partida hacia el mismo punto de finalizado. Está muy sencillo, puedo decirlo. Me gusta cómo se ve el mercado, gracias a Dios. Ok, el Dungeon. El Dungeon, como pueden ver, miren. Pam, pam. Positivo. Confirmado. Así lo pusimos en nuestro grupo de Discord. Porque si no estás unido, únete a él. Porque ahí está súper genial todo. Vacío de liquidez. No me dejó nada, 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 nada. Ok, entonces vamos para acá. Ya que justamente el micrófono creo que me lo puso justo donde me tapa absolutamente todo. No creo que tenga esta corrección tan fuerte. Pero sí el próximo punto de destino que vendría siendo los 28.542. Que fue el que indicamos anteriormente. Debería tener su corrección para tomar esta vela. Así que vamos a ver cómo ocurre el lunes. Ya recuerden que pasó el cierre del mes. Del mes, no. De la semana. Realmente, ojo. Te lo voy a quitar. Y voy a ver cómo inicia el mercado el domingo. Ya sabemos que estas dos predicciones fueron confirmadas, confirmadas. De igual manera, esto es lo que veo. Y es que tendría otra vez que absorber la propia vela para saber la posición que va a estar. Pero finalmente cerró de forma muy negativa. De cuenta que la mecha no es nada larga. La de abajo. Realmente, ¿por qué? Porque le estaba haciendo justamente el final. Aquí está el S&P 500. De la misma manera. Aquí va a ser la proyección que yo les dije al principio. Pero dije, bueno, sabes que voy a tomarla de una vez hacia nuestro punto final. 3.545. De igual manera, no hay ningún vacío de liquidez. Aquí es el próximo vacío de liquidez. Y tenemos un máximo relativo. Que debemos tener en cuenta para próximas operaciones. Del cual, ojo, también se los voy a quitar. Porque ya hubo cierre de semana. Euro. Vamos a ver cómo está el euro. Casi tocarle nuestra proyección. Algún vacío de liquidez. Aquí quedó uno poco. Que fue el que se tomó justamente aquí con lo que les dije. Y más nada. De igual manera, mantenemos aquí. Vamos a ver nuestra libre esterline. Que este debería de bajar. A pesar que ahorita están inyectando bastante plata. Ok. Más de lo mismo. Nuestro vacío de liquidez. Lo que hizo hubo absorción. Tranquilo. Aquí este sí. Vamos con el dólar australiano. Proyección confirmada. Señores. Muy bien. Así me gusta. Vamos con el oro. El oro que tenemos. Tup, 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 tup. ¿Alguna proyección confirmada? Pues no. Se ha mantenido como estaba. Ha estado realmente la corrección. Como lo indicamos. Que es lo que me gusta. Aquí el vacío de liquidez bajista. Tomado. Muy bien. Ha estado desarrollándose de forma correcta. Ahora vamos nosotros con el criptomundo. Vamos a ver qué ocurre aquí. Ya absorbió este vacío de liquidez bajista. Hubo una subida fuerte. Pero yo, ojo. Podía haber tenido bastante impulso. Pero con las órdenes que se veían. Libro de órdenes. Bajó la intensidad. Dando que este yo dije. Oye, voy a aprovechar a hacer un long en Ethereum. Subió. Se impulsó un poco. Como un 2%. Y yo dije. No, ¿sabes qué? Vamos a cerrarlo. Porque ya perdió la fuerza con que venía. Se debilitó. Entonces, ¿cómo podemos ver este Bitcoin para este fin de semana? Está muy sencillo. Déjenme borrar también Ethereum. Miren, aquí ya tomó el vacío de liquidez. Buenísimo. Y es de la siguiente manera. Tenemos que ver, miren. De por si el DXY terminó totalmente positivo la semana. Miren aquí. Negativo fuerte. Negativo fuerte. Negativo fuerte. Aproximadamente el Bitcoin son tres veces lo que se mueve el mercado tradicional. El Ethereum 5. Así que, oye. Si sabemos aquí que la vela de hoy. Vamos a ver el cuerpo. Fueron de un 1.5. Que necesitaríamos por lo menos un 5. Y miren. Al final no hizo casi nada. 0.81. Y el Ethereum es 3, perdón. Bueno, sí. Un 4. Y aquí vendría siendo. Miren, nada. 0.62. Quiere decir que el movimiento. Si mantiene la tendencia del mercado. Que así debería ser. A menos que haya algún tipo de manipulación. Entonces debería ser totalmente bajista. Así de sencillo y simple. Uno entiende todo el mercado. Y por cierto, ya ven aquí. Vamos a ver después cómo cerró el mes. Porque, ojo. No lo he visto cómo cerró el mes. Entonces, sabiendo esto. Hacia dónde podemos ver el Bitcoin. Podría tocar nuevamente. Miren que aquí ha estado. Aquí, aquí. Máximo relativo. Este lo respetó hacia este punto. Muy bien. Algún tipo de manipulación. Vamos a hacerlo hasta un próximo velardo. Aquí 20.200. En su mayoría. Y va a tocar. Ojo. Yo voy cegado. Ahorita que toca los 19.250. Para finalmente. Esto a corto plazo. Nos vamos a traer a los 18.454. Pero, ¿por qué pongo esta corrección tan fuerte? Solamente debido a que ha tenido unos máximos relativos. Que han sido pocos. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno. Para ver, este cumple por uno solo. Si lo ven por el día. Y es importante tener en cuenta que podría llegar con propia probabilidad hasta este punto. Mayormente lo veo acá. Ven en cuenta que aquí se ha consolidado, consolidado, consolidado. De forma correcta. Entonces, el deber ser es que sea hasta aquí y para abajo. Vamos a decirlo así. Pero la corrección es posible que en medio de una manipulación. Ya que este mercado es tan sencillo de mover y manipular para las grandes ballenas. Entonces, vamos a dejarlo tranquilo. ¿Cómo podría ser? Este es el que yo veo que es el correcto. Aquí. Lo veo y si hay algún tipo de manipulación o algo que podría suceder. Pero el deber ser es esto. Para luego lo voy a actualizar. No se preocupen. A través de nuestro Discord. Y lo voy a colocar hacia los 18.454. Ahora bien. Vamos con el Ethereum. El Ethereum ya tomó y absorbió los vacíos de liquidez bajista que tenía en la parte superior. Es decir, que tenemos un movimiento bajista. Podría hacer una corrección hasta este punto. Y finalmente. Los 1.277. Ahora bien. ¿Qué sucede si nuevamente sucede como el Bitcoin? ¿Algún tipo de manipulación? Esto es esta, ¿verdad? Gracias. Podría ser hasta este punto. Para que tomen estos vacíos de liquidez que a pesar que ya lo tomaron. Se mantienen dentro del rango D. Entonces, de aquí. Vendría siendo este la posible. Es el posible suceso si hay algún tipo de manipulación dentro del mercado. Pero el deber ser es que no. Debería impulsarse hacia abajo por lo que le indiqué. Ahora. Vamos a ver el mes de Bitcoin. ¿Qué tal fue? Vamos a verlo como tal. Si justamente se vuelve a cumplir. Negativo. Ojo. Pero no me parece que haya sido tan malo. Más bien tuvo full volatilidad. ¿Por qué? Bueno. Si vemos desde el punto máximo. Hasta el mínimo. Fueron un 20% que se logró perder. Quien haya comprado en el punto más máximo. Y bueno. Ya he dicho. Bueno. Ya voy a vender. Es fuerte. Pero con todo y eso. Otra vez. Mes de septiembre. Totalmente negativo para Bitcoin. Históricamente. Es así. Yo he visto que el mercado está tranquilo. Dentro de lo que cabe. Podría aprovechar un poco más. Pero. Wow. A veces nos sorprende. Esa es la verdad. Y nosotros para eso nos preparamos. Vamos a la pantalla grande. Bueno amigos. Eso ha sido el análisis por el día de hoy. Para el fin de semana. Ya saben que tenemos que estar precavidos. En lo que pueda suceder con Bitcoin Ethereum. Porque es en el mercado que está abierto. Que es el de criptomonedas. Ahora bien. Si. No pasa nada. Ya saben que es la primera flecha que están allí. Sencillito. Igualito. Los que están actualizando aquí. Mira. En nuestro Discord. Por cierto. En ahora se acaba la promoción del curso. Quien la aprovecha. La aprovecha. Y quien no. Lo lamento. Porque va a volver a su precio original. De 100 dólares y 199. También el básico. Está en 19,99. Está acordando el precio. Así que bueno amigos. Quería darle las gracias. Ya saben que lo único que yo les pido a ustedes. Suscríbanse. Me gusta. Y activen esas notificaciones. Muy sencillo. Porque sabes que este canal te brinda información. Correcta. Precisa. Y adicional. Que te genera dinero. Ojo. No es que te estoy diciendo que inviertas. Porque es tu responsabilidad. Pero por lo menos. A mí me genera. Así que también tienes posibilidades de hacerlo tú también. Así que muchas gracias nuevamente. Que pasen buenas noches. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.